Buenos días. Hola, buenos días, señor. Yo le pago dos para ir cómodo. Bueno. ¿Ahí paga vos? Sí, para ir cómodo. Es el recorrido habitual que hace Sergio Varela desde Puente Alto al centro. No tiene dinero, yo le digo. Gracias. Lo hace en colectivo porque a sus 68 años dice que su movilidad reducida le impide viajar por hora y media en metro micro para llegar a su trabajo en Avenida Mata. Aunque los costos sean más altos, paga 3.600 pesos por el viaje. De repente estamos media hora en metro que está sin funcionar. Entonces así acá uno va seguro, pero... Pero si hay mucha gente que usa el colectivo de esa forma, que le sale... Prefiere pagar, por ejemplo, dos pasajes y le sale mucho más económico que un taxi, por ejemplo. Son las 7 de la mañana y Sergio es el primer pasajero para Héctor. En este recorrido no solo conversan o miran el celular, también practican su reunión. Ve que está el resultado financiero, balance, está el resultado. Y así, tras 40 minutos de viaje, llegamos al destino de Sergio en Avenida Mata. Este recorrido, de cierta forma, muestra lo importante que son los taxis colectivos en la mayoría de las comunas, pero la Florida y Puente Alto son cruciales. Por eso, cuando hace semanas apagaron sus motores y formaron esta columna negra para protestar, recenas de pasajeros no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos, vacunarse en el consultorio o hacer un trámite. Porque no solo es el tiempo a favor, es sentir que estás en un lugar seguro, sobre todo los adultos mayores y mujeres que suelen usar este transporte. Sí, yo me voy durmiendo. ¿Verdad? Sí, me voy durmiendo y le digo me voy a bajar en patronato y me duermo o en recoleta y ahí me avisa el chupero. Ahora nos ha quitado el sueño. Ambas no se conocen, pero durante el trayecto conversan y tienen una complicidad que suele darse en este transporte. Compartir un auto varias veces por semana no es menor. Yo en la persona sí me toca más con mujeres, por lo mismo que decía ella, por la seguridad. Porque si uno ve el costo de todos los días venirse e irse en colectivo, es harto. A mil pesos que gastas ahí en metro parece que vale menos de mil pesos. Pero con mil pesos te pueden robar todo lo que llevas. Y así termina la mañana para Héctor. No hace más de dos carreras porque es un rubro que ha estado fuertemente golpeado por la pandemia. Los 50 mil pesos diarios con los que se iban antes hoy son una meta casi imposible. Hoy día yo creo que se están ganando unos 15 mil pesos diarios. ¿Has cumplido bastante? No, fuertemente. Sí, la benzina hoy más que nunca nos golpea. El apuro de toda la mañana en la tarde se transforma en cansancio. Sobre todo por la espera en el bandejón central para ir a la Florida. Espero una hora, hora y media. A veces digo mejor me voy en metro, pero sigo esperando porque al final el metro es más incómodo, porque voy con bolsa, voy cargada. Y aunque suele haber más tacos o la espera es más larga, aquí prefieren ir por los colectivos. No es un simple recorrido, significa ahorrar tiempo, sentirse seguro e incluso poder pagar un poco más para llegar a casa si es muy tarde. Un negocio que vive del movimiento y que hoy más que nunca sigue siendo vital en estas comunas.